¿Qué hay vos? ¿Cómo están amigos de YouTube? Yo soy Emiliaso y hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo hacer chocolate infinito Así que vengan aquí Primero tenemos que cortar una línea de este extremo hacia acá Ahorita la corto Y luego una vez cortada tenemos que cortar desde aquí hasta acá Partiendo por este lado Y luego desde aquí tenemos que cortar aquí Muy bien Un truco recomendable para cortar el chocolate más fácil sin que se rompa Es que se puede calentar el cuchillo para que derrita el chocolate Y cuando ya esté caliente Se podría partir más fácil Muy bien Ahora cortamos la primera parte Ahora vamos a proceder a cortar lo siguiente Cortamos aquí Muy bien Y luego Este... Luego cortaremos esta parte Bueno Antes vamos a hacer esto Este trozo lo vamos a bajar Y este lo ponemos aquí Y podemos quitar este Y entonces tendríamos la barra casi igual Solo un poco más pequeña Pero sigue teniendo el mismo número De barritas de chocolate Bueno y como verán Me quedo libre Este trocito de chocolate Así que me lo puedo comer Y como verán Si quiero sacar más chocolate Lo único que tendría que hacer Es bajar este Volver a poner este aquí Y ya tendríamos otro libre Entonces Así se hace el chocolate infinito Adiós